Mamá, mi papá no ha matado a Viruca, yo de eso estoy seguro. Pero sí lo denuncié. Lo denuncié por otros crímenes. Mi papá ha vendido basura, ha sobornado autoridades y mandó sicarios para que abusen de Olenca. ¿Qué? ¿Qué cosa, hijo? ¿Qué me estás diciendo? ¡Tu papá es un monstruo! ¡Este es un monstruo! Yo sé, mamá, y en su mente retorcida él decía que era para darle una lección. Pero por favor, por favor, no digas nada. Sí, sobre todo por Olenca. Yo ya le expliqué todo, ella ya sabe. Ya, ya, mi amor, ya, está bien. Pero por favor, dime. Esa noche, tu papá te dijo para hablar. ¿De qué hablaron? ¿De qué? Por favor, dime. ¿De qué hablaron, hijo? Vete y no regreses. Tú eres un asesino que intentó matar a mi mamá. ¿Tú lo viste? ¿Por qué estás mintiéndote, Pe? Es tu vieja, cachorro. Y ella lo dice solo porque quiere quedarse con su amante. Por eso se hace la víctima, Pe. ¿Tú vas a permitir que tu vieja se convierta en la prostituta de un hombre casado? ¿No te da asco pensar en eso? ¡Deja de mentir! ¡Deja de vivir abusando, engañando y destruyendo la vida de todos nosotros! ¡Por favor, solo vete! ¿Tú te vas a poner en mi contra? ¿Vas a defender a mis enemigos? ¡Cachorro! ¿Tú? ¡No! ¿Qué quieres? Tenderle la camita a ese miserable para que se acueste con tu vieja. ¿Eso quieres? ¿Aplaudir a tu vieja y a tu hermana por convertirse en unas zorras? ¿Vas a esconderte debajo de sus faldas como un maricón? ¡No! Yo no te crié para eso, cachorro. A ti, no. ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¡Eso no lo voy a permitir! ¡No hay forma que pase eso! ¡Tú eres mi sangre! ¡Eres la última persona que puede darme la espalda! ¡A mí! ¡A tu padre! ¡Al que te enseñó a ser hombre! Me niego a creerlo. De verdad, me niego a creerlo. ¡No! ¿Y ser un hombre es ser como tú? ¿Ah? ¿Es vivir haciendo daño? ¿Es mandar sicarios para que abusen de mujeres? ¿Es venir a matarlas? ¿Eso? ¿Eso es ser un hombre? Yo no quise, ni quiero, matar a nadie, cachorro. Y si le hice eso a la Olenca, bueno, era porque se lo merecía, porque era una zorra, una perra. Mira lo que te hizo. Mira cómo te hizo sufrir. ¡Tú eres el único que me hace sufrir! ¡Tú eres el que me ha hecho daño todo este tiempo, papá! ¡Eres tú! ¡No entiendo! ¿No te das cuenta? ¿O peor, no te interesa darte cuenta? ¿O no te importa? No sé, estás ciego, estás loco. ¿Sabes qué? Ya no sé. Esto se acabó. ¡Ya basta! Si tanto me quieres, como siempre me lo has dicho, por favor, vete. Y me lo dices así, llorando como un nevita. ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes, no? Porque todos estos días has estado encerrado con pura histérica, loca, perra, zorra, ramera. Por eso te pones a llorar como una germa. ¡Qué decepción! No. Es la peor decepción de mi vida. Bueno. Tú me decepcionaste más. ¿Qué debe ser un hombre para ti, papá? ¿Es agarrar un martillo y venir a matar a tu mujer? ¿Es mandar sicarios? ¿Es destruir todo lo que puedes? Entonces yo no quiero. Y no me interesa. Si es como dices tú, entonces yo no quiero ser un hombre. ¿Así? Así no. Yo ya no tengo hijo. Acabas de morir para mí. Olvídate que tienes padre. Olvídate de mí para siempre. Muy bien. Tú también estás muerto para mí. Me voy a plantar en la puerta de mi casa y no me voy a mover hasta que te vayas. Hasta que te largues de este edificio. Y si no lo haces, en dos minutos voy a llamar a la policía y le voy a decir que intentaste matar a mi mamá. ¿Me entendiste? Ahora, lárgate. Tu papá está enfermo y que no merece nada. ¡Nada! Yo sé, yo sé, yo sé. Mamá. Me dijo que yo ya no era su hijo. Pero mejor. ¿No? Qué tranquilidad. Ahora vamos a vivir en paz. Nos va a dejar en paz, mamá. Como si lo estuviese muerto. Se acabó. Sí, mi amor. Escúchame. Tú nunca, nunca fuiste como él. Ni lo vas a hacer. ¿Ya? Nos vamos a olvidar de Enrique. De ahora en adelante somos tu hermana, tú y yo. Y vamos a tener una vida por delante buena. Vamos a ser felices. ¿Ya, mi amor? Yo te adoro, hijo. Yo también. Yo te adoro, mi amor. Yo también.